¿Qué pasa aquí, Brons? Nuevo vídeo de... ¡Bagabongo! Un huevito de 2 kilómetros, venga al lío, dime que sí, que me sales clefa o que me sales igli, buf... Venga, nada, cáterpi, huevo de 5 kilómetros, venga, vamos al lío. ¿Pichu? ¿Togepi? ¿Qué? ¿Sí o no? ¡Nada! ¡Nada! ¡Qué mala suerte, tío! Un cubón, ¿eh? ¡Qué mala suerte! Bueno, no pasa nada, venga, vamos a darle caña. Bueno, tenemos aquí huevo de 10 kilómetros, que ilusión me hacen los de 10 kilómetros, no sé por qué. Venga, va, ya podría ser un Pokémon Baby que no tuviera... ¡Lapras! No es un Pokémon Baby, pero es un pedazo de Lapras de 1660 puntos de combate. ¡Qué auténtica maravilla! Bueno, me quedo contento, la verdad. Bueno, visto que he abierto 3, uno de cada tipo, uno de 2 kilómetros, uno de 3 kilómetros y uno de 10 kilómetros, y no he conseguido nada, me he visto obligado a recurrir a mi buena suerte. ¿Y cómo conseguirla? Pues trayendo a... ¡Keybroncito! ¡Keybroncito va a abrir huevos! ¿Eh? ¿Keybroncito? Sí. Y a ver si conseguimos que me traiga suerte y conseguimos esos Pokémon Baby que necesitamos. ¿Tú crees que sí? ¿Seguro? Sí. Bueno, a ver si tenemos suerte, venga. Hasta ahora. ¡Vaya aire que hace! Bueno, Keybroncito, los primeros huevos me dices que ya están a punto de abrirse, ¿no? Sí. A ver, a ver si se puede... Espera, espera. Espera, espera. Venga, va, un huevo de 2 kilómetros. Dinos que sí. ¡A Spiro! ¡Qué mala suerte! Espera, vamos a hacer así, que si no, no se ve nada. Vamos a hacer unos sombras. Ahí está, ahí está. Primero Spiro, una... Pues nada. Eh, Keybroncito, vamos a ir a... ¡Otro! Ahora uno de 5. ¡Uno de 5! ¡Dime que es Pichu! ¡Dime que eres Togepi! ¡Qué mala suerte, Keybroncito! Bueno, es igual. No, no está mal. ¡Uy! ¡Uno de 2! ¡Venga, va, dale! Ahora sí. Ahora sí, lo veo. Lo veo venir. ¡Vamos! ¡Charmander! Bueno, Keybroncito, no ha habido suerte. ¿Seguimos andando o qué? ¿Cómo lo ves tú? Bien. ¿Vamos a seguir abriendo más huevos? Sí. ¿Sí? ¡Pues venga, Lío! ¡Vamos! Bueno, Keybroncito me comunica que se ha abierto... O sea, que se ha abierto. Que ha saltado un huevo, ¿no? Keybroncito. A ver cómo lo hacemos para que se vea bien. Que la cámara, si no... Vale, ha saltado un huevo. Vale, perfecto, Keybroncito. Dale caña. Venga, a ver qué nos sale. ¿Tú crees que será un... 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 ¡Un... ¡Vamos! ¡Un crepa, tío! ¡Qué suerte me ha dado, tío! ¡No he hecho ganas! ¡Vamos! ¿Estás contento o no, tío? A ver, es el segundo. Es el segundo. ¿Y encima? Uy, tío, qué rápido te... La has quitado de encima, tío. Vamos a verlo. Va, Pokémon... Fecha... Fecha encontrado. ¡Un clefa, tío! ¡Muy bien, ¿no? Keybroncito. Keybroncito. ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! Me has traído suerte, ¿eh? ¡Qué grande segundo, Clefa! Eso sabéis lo que significa, Keybrons. Que tendréis evolución en el canal en breve. ¡Muy breve! Y tendréis que darle a like. Eso sí, eso también, pero luego, ¿vale? Bueno, Keybron, seguimos. La verdad que hoy no puede ser muy largo el vídeo. Simplemente por el hecho de que... Vamos a abrir estos. No encontramos poke paradas casi. Y... Keybroncito está harto de andar. Entonces vamos a hacer estos, ¿vale? Y poco más. Y poco más. Y dice que le duele la barriga. ¿A que sí, Keybroncito? ¿A que sí, Keybroncito? ¿Te duele la barriga? Bueno, pues vamos a darle caña y nos vamos para casa, ¿vale? ¿A que sí, Keybroncito? Dígala, hombre, tío. Saluda, mira la cámara. ¡Vamos! ¡Clefa! ¡Ese clefa ahí! ¡Qué grande, Keybroncito! Me vas a acompañar en todos los vídeos al final, ¿eh? ¿Qué tenemos? Cuatro huevos de cinco kilómetros. Cuatro huevos de cinco kilómetros. Que ha marcado ya como cinco, ¿no? No, no. Hay más, pero los que ha marcado como cinco... A ver, tenemos que ver la pantalla. Vale. Lo ponemos así. Keybroncito. Le damos aquí. Y ahora se abrirán. En principio, tío. Vale. Empiezan a saltar. Venga, dale el primero. ¿Qué quieres que salga, va? Uno nuevo. ¿Pichu? O Togepi. Tendría que ser. Togepi. ¡Oh! Un ponita. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Dale. Allí. Venga. Otro. Ya me has traído suerte, tío. Ya me has dado uno. O sea, ya otro sería demasiado, ¿eh? Otro sería demasiado. ¡Oh! Un Sandriu. Bueno. No pasa nada. No pasa nada, Keybroncito. Desde luego, tío. Está costando que salgan, ¿eh? Estos de los huevos de 5 kilómetros llevan una auténtica locura. No sé cuántos hemos abierto. Pero bueno, ¿qué mano ha tenido que ir? ¡Oh! ¡Oh! ¡Venonat! Bueno, bueno. Va. El último. El último. Y nos quedará un cartucho. Nos quedará un huevo de... Un huevo de 5 kilómetros que lo... Le quedan unos metros, creo. Que no se olvide ahora. ¡Oh! ¡Executor! Bueno, tío. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada, ¿vale? A ver. Espera, Keybroncito. Es que no hemos hecho todavía pokeparadas. Bueno. Tenemos una insignia. No está mal. No está mal. Eh... Venga. Pokémon. Huevos. Vale. Nos quedan 200 metros para ese huevo de 5. El huevo de 10 lo dejaremos para el siguiente vídeo. Y... Y ya está. Lo dejaremos hoy. ¿Vale, Keybroncito? Nos queda un cartucho. Ese huevo. Ese huevo nos tiene que dar un Togepi o un Pichu. Pero bueno, si no nos lo da, no pasa nada, ¿no? Ya hemos hecho un Lapras. Hemos hecho también un... ¿Qué hemos hecho? Un Clepa, tío. Que eres una máquina, tío. Venga, va. Keybroncito. Sí. ¿Estás cansado o no? Sí. Estás cansado de andar, ¿eh, tío? Sí. Ha sido mala idea esto. Ha sido mala idea. Bueno, va. El próximo día te llevo... Cogemos la bicicleta o algo, ¿vale? Hola, moto. ¿Qué moto? El Coat. Ah, vale. Que tiene una moto eléctrica. Vale, vale. Pues con moto eléctrica, sí. Me parece bien. En un vídeo que lo azul que tenía... Que estaba sentado. En un vídeo que estaba sentado. Sí, que sales en un vídeo. Vale. Bueno, pues va. Vamos a andar estos 200 metros. Venga, vamos. Dale caña. Sí. Miradme aquí, Keybroncito. Que es un espectáculo, un auténtico espectáculo. Cuando yo ando estas roads que he hecho anteriores un montón de kilómetros, con el tío voy más lento que nada. Vemos un parque y hay que columpiarse o tirarse por el tobogán. Veo una piña y venga, a chutar la piña. Venga, Keybroncito, que quedan 200 metros solo, hombre. Dale caña. Vamos. Bueno, Keybroncito, ya hemos andado estos 200 metros. Tenemos el huevo, el último cartucho. ¿Tú crees que saldrá algo importante o no? Sí. ¿Sí? Pues venga, va. Enseñanoslo. Dale caña al cuerpo. Y dinos que nos sale un pinchu o un toquete. ¡Qué mala suerte! Bueno, Keybroncito. En el huevo que falta, seguro que sale uno nuevo. Pero sí es este el que faltaba. Ah, vale, ¿en el de 10 kilómetros? Sí, en el de Lila. Vale, pero tú estás cansado, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Lo abrirá Papi otro día, no? Sí. Vale, pues entonces... ¿Qué quieres, ir para casa ya? Sí. Pues dile adiós a la gente, tío. Dile adiós. Adiós, 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 adiós. Bueno, Keybrons, pues esta ha sido la aventura de hoy. La verdad que... Que bueno, ha sido apasionante, ¿eh? Estar cansado un poquito, ¿no? Bueno, pues eso, Keybrons. Ya sabéis que normalmente abro más huevos. Pero hoy al venir con Keybronsito, Keybronsito se cansa antes de andar, ¿a que sí, Keybronsito? Guapo. Y nada, pues entonces, Keybrons, pues... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, el huevo este de 10 kilómetros que tengo lo guardo para el siguiente round. Que ya sabéis que será muy pronto. Y lo que haremos también es... Voy a ir a por pokeparadas. Yo ahora dejo al Keybronsito en casa y relleno todo de huevos, de incubadoras para el siguiente round. Prepararlo para el siguiente round. Y sobre todo, Keybrons, si os ha gustado el vídeo ya sabéis. ¿Qué tenéis que hacer? Like, comentad lo que queráis, suscribiros si no estáis suscritos y buena suerte en vuestras capturas. ¿Cómo se lo sabe, tío? Vale, vamos a hacerlo de otra manera. Yo digo, like y tú, comentad lo que queráis, ¿vale? Vale. Like si os ha gustado. Comentad lo que queráis. Suscribiros si no estáis suscritos. Y díganlo de la campanita, la campanita. Dale a la campanita. Y mucha suerte en... Vuestras capturas. Y vuestras aperturas de huevos. Keybrons, gamer, baila conmigo. Y ya estáis suscritos. Y ya estáis suscritos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!